Una pena lejana que llega a mi alma, se hace cariño El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como el solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor ¡Suscríbete al canal!